Después de llamar a las corrientes internas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a la Unidad y Reconciliación, Andrés Manuel López Obrador propuso la mediación del gobierno federal, para garantizar la democracia sindical en la renovación de la dirigencia mediante el voto universal y secreto. El que podamos tener un acuerdo previo donde participemos como jueces, sin cargar los dados, sin inclinarnos a favor de nadie, sino que se cuide solo y se respete la voluntad de los maestros, de todos los maestros. Si en eso podemos ayudar, cuenten con nosotros, ofreció el presidente electo en una reunión a puerta cerrada con el actual líder del SINTE, Alfonso Cepeda, y los representantes del Comité Ejecutivo Nacional de las 61 secciones. Política no me reuní con Elba Ester, afirma López Obrador a una semana de la renuncia de Juan Díaz de la Torre al frente de la Secretaría General y de la campaña, de la ex lideresa del SINTE para recuperar la dirigencia nacional, mediante la postulación de Moisés Jiménez, ex coordinador de las redes sociales progresistas, por las que apoyó la candidatura del tabasqueño. Por la mañana, López Obrador se reunió con los salvistas del Grupo Maestros por México al filo del mediodía. López Obrador López Obrador López Obrador ¿Por qué tenemos la seguridad que contamos con el apoyo de la mayoría de los trabajadores de la educación?, informó Alfonso Cepeda al tabasqueño en el Hotel Four Points, sobre las conclusiones a las que llegaron en el 47 Consejo Nacional, donde fue ratificado. En un comunicado, la Organización Interna Maestros por México, rechazó tajantemente que Alfonso Cepeda, cercano a Juan Díaz, se mantenga al frente de la agrupación sindical para organizar la elección interna el otro año. El Sol de México tuvo acceso al discurso privado que sostuvo López Obrador con los maestros. López Obrador